La verdad que sí, muy contento, como decís vos, uno por ahí planifica muchas cosas, proyecta cosas, pero estas cosas, como es un deporte, también dependen de un montón de circunstancias y sobre todo el acompañamiento, por un lado el acompañamiento de los chicos, el compromiso de los chicos, por otro lado todo el apoyo de un club atrás, un año muy exigente en cuanto a la competencia y bueno, uno trabaja en el marco de un proceso y eso lleva mucho tiempo, crecimientos individuales, grupales, muchas horas de práctica y muchas horas fuera de práctica, armar los grupos, me parece que por ahí pasó la llave de todo este éxito, si lo vemos así, realmente un año muy exitoso y como te comentaba, si bien es cierto, se ganaron todos los torneos que se disputaron en la categoría, lo mejor para nosotros es haber conformado un grupo de amigos que sigue utilizando al rugby como la mejor excusa para juntarse, para disfrutar, para pasarla bien. ¿Le quedan esos valores? Porque del rugby siempre lo que más se destaca creo es los valores, ¿no es cierto? Se dice un deporte de caballeros, que todo queda dentro del campo de juego, el ejemplo de esto es el tercer tiempo que se hace después, ¿eso es lo que le están tratando por ahí de impregnar a los chicos que se queden con eso, más allá de los títulos que siempre vienen bien, no es cierto? Así es, nosotros como formadores, porque no nos olvidemos que estamos en divisiones juveniles y estos chicos tienen apenas 16 años, siempre somos los segundos viejos, los segundos padres, es una voz que le ayuda a ellos en cuestiones que tienen que ver con el deporte directamente, pero indirectamente con todas las cuestiones personales, digamos, ¿no? Nosotros, por decirte, somos exigentes por ahí con ellos en los hábitos, que sean buenos los hábitos, que sean estudiosos, que sean respetuosos, que sean sencillos, que sean humildes, que sean buenos compañeros y que en la competencia seamos siempre leales. Eso es lo que más le bajamos línea, digamos, porque así en su momento también nos enseñaron a nosotros, esto es una escuela de vida, como hablamos nosotros siempre, y es la filosofía del deporte, vos podés ganar o perder en un terreno un partido, pero la vida continúa, esto es un juego y lo más importante es poder aprender de tanto las cosas positivas cuando te va bien y también sacarle el jugo cuando te va mal, porque nosotros creo que llegamos a estas instancias y se dieron estos resultados porque aprendimos a perder. A partir de ahí, en varios partidos que nos tocó morder el polvo y comenzar de cero, se fue construyendo este equipo y bueno, cada vez fue más sólido y finalmente llegó a los objetivos que todos nos habíamos propuesto. Y bueno, y justamente, ¿no es cierto?, ¿cuál crees que es el potencial que tienen estos chicos? Si es que hoy se puede vislumbrar, ¿no es cierto?, un techo. Mirá, en la mayoría de estos pibes tienen realmente muchísimas condiciones técnicas y físicas para integrar no solamente el equipo del club, ¿no es cierto?, de Tacurú en la 17, sino también para integrar seleccionados. Como te dije, están en plena etapa de formación y de crecimiento y estas circunstancias, así como hicieron este año, también dependen de ellos ir preparándose cada día más para poder aspirar más alto. En cuanto a potencial, el rugby de emisiones en estas divisiones juveniles es muy bueno, así que todo depende de las competencias que tengan de acá a futuro. Cuando mejor estén preparados, mejores rendimientos van a tener, mayores posibilidades de jugar mejores torneos, torneos a nivel nacional, con la selección o quizás cuando puedan ir a estudiar, si es que alguno se va a estudiar afuera o trabajar afuera, jugar en clubes de otras regiones, Buenos Aires, Córdoba, generalmente los chicos se van a estudiar para allá. Y bueno, ojalá que puedan seguir jugando al rugby, disfrutando del rugby y ahí depende mucho a dónde pueden llegar a llegar. Y contame un poco cómo es trabajar con tu hermano, ¿no es cierto?, hacer una especie de dupla técnica. La verdad que es espectacular. Nosotros hemos jugado muchos años juntos con Seba y bueno, este año cuando él se propuso, quiero volver al rugby, quiero estar cerca de los chicos, realmente se enganchó y bueno, fue realmente un extra. Tener a un ladero todos los martes, jueves, sábados, y nosotros que somos fanáticos, viste, es de lunes a lunes, es constante hablar de rugby, realmente lo disfrutamos, lo vivimos, lo disfrutamos. Obviamente, estos últimos broches de oro, con estos últimos torneos que se ganó, tanto el Clausura como el Seven, y fue como la frutilla del postre, viste, realmente nos sentimos bárbaros. En un principio, nuestro primer objetivo fue juntar la mayor cantidad de pibes y llegar a la semifinal del primer torneo. Después, en los primeros partidos, el primer partido creo que lo empatamos, el segundo lo perdimos, y desde ahí uno tenía una mirada un poco baja. Obviamente, siempre dándolo mejor y tratando de llegar. Cuando vimos que se empezaban a sumar más chicos y que empezábamos a entrenar más en serio y que todos teníamos ganas de ganar, se nos dio la semifinal y después se nos dio la final. Nosotros, en un momento, al entrar a la final, dijimos que ya teníamos nuestro primer objetivo cumplido y fuimos a ver si podíamos lograr algo más. Después de eso, se nos dio la próxima final y así fueron sucesivamente partidos y entrenamientos en los que realmente todos creo que crecimos mucho y que a todos nos llegó a sorprender mucho. Fue bastante satisfactorio y fue más de lo que esperábamos a principio de año. Ignacio, recién hablábamos contigo y nos hablaba mucho del grupo, ¿no es cierto? De lo importante que fue haber conformado un grupo de amigos, más que nada, más que los resultados. ¿Cómo fue esa conformación, vos que la viviste adentro? ¿Fue algo que salió natural? ¿Fue algo que viene de hace años? ¿Fue algo que tuvieron por ahí que trabajar un poco? Fue un poco de todo, porque una parte del grupo viene hace mucho tiempo, muchos años. Sí, salió natural lo de ser amigos, todo. Obviamente tratamos de conformarlo, dijimos, che, vamos a juntarnos a hacer un asado, vamos a hacer lo posible para que todo esto se conforme un grupo y se nota, se nota en la cancha, afuera, que todos son amigos, hay un buen trato, todos apoyan y todo eso te lleva a mejorar y cada día ser mejor. ¿Con qué es lo que más te quedás de este año, no es cierto que estás finalizando? Y nada, este año se puede juntar un montón de cosas, como los viajes, las risas, los buenos logros, más allá de todo lo que ganamos, hice nuevos amigos, conformamos un grupo mucho más unido, que espero seguir con ellos el año que viene y nada, eso es como generalmente, junté un montón de cosas buenas. Bueno, recién le pregunté por las cosas, lo primero que me nombró fue risa, los momentos, eso también te pasa un poquito a vos, tal vez, ponernos eso, siempre que se habla de esos valores del rugby por encima de lo demás. Obvio, siempre que se habla de los valores del rugby se hablan de las cosas puntuales como el respeto, el respeto al rival, el respeto después del partido, que seamos todos amigos, el compartir el tercer tiempo. Nosotros no solamente somos amigos entre nosotros, sino también somos amigos con los de afuera, somos entre muchos, tenemos grupos con los de otros equipos, lo que hace que dentro de la cancha por ahí uno se cae y el otro se ríe, nos pasamos la mano, uno se va para un lado y nos quedamos haciendo amistades. Obviamente que es lo más rescatable de este año, creo que cada uno tiene muchos flashes de una buena anécdota, todos tienen alguna anécdota especial que creo yo se las van a acordar mucho tiempo. Le voy a hacer la misma pregunta a los dos, ¿cuál es el objetivo individualmente de acá al futuro? Superarlo a mí. Yo mejorar también, cumplir, mejorar en general físicamente y técnicamente.